Bien, déjeme decirle que hace un momento le hablaba del sueldo 14, ¿verdad? Pero el que dan aquí es el sueldo 13. Ahora que creo que Educación es que va a dar el sueldo 14. Por su gran desempeño, pues el Ministerio de Educación empieza a dar el sueldo 14 a profesor y a su empleado, ¿verdad? Eso es por el gran desempeño que ha tenido la Educación en este año. Bajo la tutela, bajo la dirección de nuestro gran amigo Rafael Fulcán. Hay un caso en España, están dando una serie que se llama Ana Bolena, de la cual se ha hecho película. Se han hecho varias películas, incluyendo una con Natalie Polman y Scarlett Johansson. Y esta serie tiene la particularidad de que es, según algunos, muy racista. Racista porque convierten a una blanca en negra. ¿Pueden entender? Aquí Ana Bolena, miren que Ana Bolena, en Bolín, o Bolín, es blanca. Y hay unos historiadores que quieren buscar rasgos negros en eso para justificar una serie. Incluso hay novelas y hay libros que le han encontrado rasgos negros a una blanca de estirpe de Inglaterra. Ella fue una reina consorte de Enrique VIII. De Enrique VIII. Y Ana Bolena, pues, murió decapitada porque la difamaron en vida. Jovencita, jovencita, no tenía ni, apenas 30 y pico de años. No llegaba a 32 años por ahí. Jovencita. Y la decapitaron porque la intriga para la ciega, ¿verdad? Ante el rey que era, se tenía como un faldero, mujeriego. También acabaron con la reputación de Ana Bolena. Pues el caso es que hay una serie en España que ha puesto de protagonista a esta negra, ven aquí. Ahí está, a esta negra. Eso es como falsear la historia. Cambiar la historia. Es como si usted pusiera, como le decía usted ahorita, a Denzel Washington, el actor, hacer el papel de Napoleón o el papel de un César romano. Un blanco de esos. Eso es falsear la historia. Y por eso esa serie, al parecer, no ha tenido el impacto que muchos esperaban. Ustedes saben que no hay cosa más racista que un negro. Los negros son racistas. Fíjense que en Hollywood, los negros viven peleando para que les den más oportunidades. Pero cuando los negros hacen una película negra, no meten actores blancos. Hay películas que no meten actores negros y los blancos no protestan. ¿Pueden entender? Para que ustedes vean hasta dónde llega la tolerancia. Pero me imagino que esa serie la estarán viendo por acá, por las plataformas que existen, ¿no? Porque con todo y todo ha sido muy popular. Vamos a la pausa, Benny. Ya terminamos. ¿Eh? Me está despidiendo. Está popular, ya. Me está despidiendo. ¿Usted quiere seguir? Buenas tardes. Buenas tardes.